El tema de Tichinela, ¿no? Mientras van ingresando sus compañeros, porque tengo entendido que son más de 100 alumnos, estamos en 67, haremos una introducción pequeña para esta parte del curso de Tichinela Espirales. Es una parasitosis definitivamente que ustedes como futuros médicos tienen que saber diagnosticar. Por la frecuencia, obviamente que no es tan frecuente como otros parásitos, ¿no? Los parásitos más frecuentes, ustedes saben que son los protosuarios, las amebas, los flagelados, que van a encontrar en la práctica diaria de todos los médicos. Y más aún, cuando estén ustedes realizando su serún, ¿no? Y la característica de la parasitosis, casi en su mayoría, es justamente el dolor abdominal, ¿no? Un dolor abdominal característico que es intercurrente, ¿no? No es continuo, es el dolor abdominal, ¿no? Asociado generalmente con otras molestias, como puede ser la náusea, el bómito, ¿no? Muchas de estas parasitosis van a tener una repercusión en el desarrollo del crecimiento del niño, ¿no? Y básicamente lo que es el peso y la talla, ¿no? Puede llegar a veces hasta comprometer, ¿no? La talla, el peso y, consecuentemente, también la parte cognitiva. De ahí que es importante, ¿no? Y eso quiero remarcar y aprovechando el espacio, ¿no? Los primeros mil días de vida de todo ser humano, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa desde el momento que es concebido, ¿no? Hasta los dos años de vida. Esos mil días de vida es muy importante porque ahí se realiza todo el proceso, ¿no? De crecimiento, digamos, de la parte morfológica del sistema nervioso central, la parte de la diferenciación, la parte de la migración. La migración prácticamente es el futuro ciudadano peruano que vamos a tener. De ahí la importancia de estos primeros mil días de vida, ¿no? Y incluido eso también está el control del embarazo, ¿no? Está el nacimiento y también están los primeros dos años de vida. Actualmente escucharán ustedes en la noticia, ¿no? El tema de la lucha contra la anemia, ¿no? La anemia siempre ha sido un problema en el Perú. Felizmente ya hay un comité, es una problemática de la salud pública en nuestro país. La anemia y se ha instalado, ¿no? Se ha implementado una serie de estrategias para la lucha contra la anemia. Y dentro de ellos es justamente el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque se ha visto, pues, que la anemia tiene una repercusión, ¿no? En la parte cognitiva, ¿no? En la parte intelectual, en la parte del racionamiento matemático, en la parte de la comprensión de la lectura, ¿no? Entonces, esto hace que estos primeros mil años de vida es importante. Consecuentemente también la lactancia, ¿no? Los primeros años en la del escolar, el preescolar, el escolar, ¿no? Y justamente los parásitos tienen que ver, ¿no? Con todo esto, ¿no? La parasitosis generalmente está asociada a la infancia, a la edad escolar. Y obviamente hay muchos parásitos que se alimentan juntamente de los glóbulos rojos y de algunos nutrientes como son las proteínas, los hidratos del ser humano, ¿no? Por lo tanto, tiene una repercusión también, entonces, estos parásitos, ¿no? Bien, entonces, esto tiene que tenerlo muy claro. Ya cuando estén en clínica, ustedes van a saber diferenciar también lo que es un dolor abdominal de tipo médico o de tipo orgánico funcional o de tipo quirúrgico. De tal suerte que ustedes tienen que saber frente a qué tipo de dolor están, ¿no? Y esto tiene que ver con el aprendizaje que ustedes hacen día a día para ser buenos médicos, buenos internos, primero, luego ser humistas y buenos futuros médicos de nuestra casa de estudios. Bien, yo creo que ahora sí ya estamos, creo que completos, ¿no? Con 76 personas, aún falta, empezaremos nuestra clase, ¿no? Nuestra clase está dedicada, como ya les dije, a trichinela, ¿no? ¿Qué cosa es la trichinela, no? ¿Qué cosa es la trichinela? El espiralis ya es una especie de la trichinela, ¿no? Pero la trichinela realmente nos va a dar una patología que nosotros lo denominamos trichinosis, ¿no? Y esa trichinosis es una infección parasitaria que generalmente es causada por este nematodo del género trichinela. Más adelante vamos a ver las diferentes especies que hay de la trichinela, ¿no? Pero tenemos que también ser conscientes, ¿no? ¿Quién nos transmite este parásito, este género de la trichinela, ¿no? Están generalmente asociados a la ingesta, ¿no? De carnes, ¿no? De carnes especialmente de los cerdos, ¿no? Y de algunos animales salvajes, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, y vamos a ver en el ciclo biológico de esta trichinela que también se pueden contaminar, se pueden infectar los animales, incluyendo al ratón. Esto, el cerdo, ¿quién no se ha comido un, digamos, una carne de cerdo, ¿no? Un chicharrón, ¿no? Una caja china, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un alimento muy, digamos, arraigado a nuestras costumbres, de nuestra sociedad, ¿no? El cerdo. Y tenemos que tener, más adelante vamos a conversar también, los cuidados que tenemos que tener con este tipo de carne. Y en general, ¿no? Y en general. Esto de la parasitosis, muy bien ustedes lo conocen también, que está asociado, ¿no? Con problemas de salubridad, ¿no? De tener una red de alcantarillado, ¿no? De buenos hábitos, como es el lavado de manos, ¿no? Actualmente estamos con toda la promoción del lavado de manos, ¿no? El uso de la mascarilla, el distanciamiento para el coronavirus, ¿no? Pero de paso también, ese lavado de manos es para muchas enfermedades infecciosas, incluyendo las virales, incluyendo las bacterianas, las parasitarias que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, señores alumnos, tenemos que fomentar, promocionar dentro del domicilio, dentro del hogar, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Es muy importante. El consumo de carne cruda o poca cocida es el principal modo de transmisión, ¿no? Eso definitivamente también está comprobado, ¿no? Una carne cruda, muchas personas de nuestra sociedad, les gusta un término medio, ¿no? O tres cuartos de, ¿no? De término medio o tres cuartos de cocción de esta carne, ¿no? Y a veces no es suficiente para poder eliminar una serie de elementos parasitarios, como en este caso de la triquinela, ¿no? De esta triquinosis, ¿no? Que está justamente el quiste, ¿no? La larva, ¿no? Donde tiene esta triquinela espiralis, ¿no? Por lo tanto, entonces, estas carnes crudas o poco cocidas debemos también poco a poco variar, ¿no? Que sea bien cocida, ¿no? Que a temperaturas mayores de 60 grados, 70 grados, obviamente que esto va a ser eliminado. Entonces, va a haber una confianza en esa ingestión, ¿no? En consecuencia, esto de la ingesta de carne de cerdo bien cocida, sí está recomendada. Y eso debemos preconizar en nuestra sociedad, ¿ya? En esta diapositiva vamos a ver también cuál es la taxonomía de justamente la triquinela, ¿no? Pertenece a la clase, ¿no? A Pasmiria, ¿no? A la orden del trichuroideae, ¿no? Y el género trichinela. Y la especie más conocida, ¿no? Es la triquinela espiralis, ¿no? Pero vamos a ver que hay otro tipo también que infectan al ser humano, pero en menor proporción. Pero la espiralis es de mayor importancia para la medicina. Pero nosotros como médicos debemos conocer también las otras especies, ¿no? Por lo tanto, la clase va a estar enfocada en espiralis, pero acuérdense que siempre hay otras especies, ¿no? Y vamos a verlo más adelante también las especies, ¿ya? Vamos a ver algunas características, ¿ya? Unas características demorfológicas de esta triquinela, ¿no? Aquí, en esta diapositiva, sabemos que esto pertenece a todo lo que es los nemátodos, ¿no? Los machos, ¿no? Y los gusanos machos y los gusanos hembras, ¿no? Y también los quistes. Esa es una característica de esta especie de triquinela espiralis, ¿no? Los machos tienen un tamaño de 1.4 o 1.6 milímetros de longitud, ¿no? Ojo que es tan pequeñito que no lo podemos ver ni siquiera con nuestro ojo, ¿no? Por 40 micras de ojo de diámetro, ¿no? Presentan dos apéndices caudales, lobulados, sin espículas copulatrices, ¿no? Lo que sí tiene esta parte de los apéndices caudales, lobulados, ¿no? Eso es característico de los machos. Acuérdense que también los machos producen espermatozoides no flagelados, de dos a tres cromosomas, ¿ya? Para hacer su reproducción, la fertilización, ¿no? Es una característica de los machos, ¿no? Y las hembras miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 40 micras, ¿no? De todas maneras, ¿no? Es un pequeñito, ¿no? No lo podemos ver, ¿no? Y tiene en el extremo posterior rombo y de forma redondeada, ¿no? Posee un solo ovario. Este ovario se localiza en la parte posterior. Vamos a ver ahí en las figuras, ¿no? En la diapositiva donde están las imágenes de estas hembras, ¿ya? Produce óvulos con tres cromosomas. Ojo. Luego sigue el útero y después la búlula. Es por la búlula donde es eliminado justamente esto. Esta búlula está cerca del esticosoma, ¿no? Llega a depositar un aproximado de 500 larvas a lo largo de la infestación. De cuatro semanas. Un mes cuando ingresa al intestino del ser humano, ahí está que fertiliza y elimina. Hay 500 larvas a lo largo de esas cuatro semanas. Imaginen la cantidad que está eliminado, ¿no? Luego también vamos a ver que estas larvas, ¿no? Estas larvas también se pueden enquistar, ¿no es cierto? Se pueden enquistar, ¿no? Y vamos a ver, nosotros vamos a tener larvas del recién nacido, ¿no? Que le llamamos acá LRN, recién nacido. Mide, tiene un tamaño aproximado de 120.000. Representa básicamente la fase de invasión, ¿no? A ver, ¿pueden apagar su micrófono? Le agradezco, ok. Ya. Aquí vemos nosotros justamente a estos gusanos, ¿no? Tenemos acá al macho y a la hembra, ¿no? Vamos a ver nosotros, miren, ¿no? El macho, el tamaño es tan pequeñito, ¿no? 1.4 a 1.6, la longitud. Y obviamente de 60 micras de diámetro, ¿no? Tiene obviamente su boca, su esófago, todo el cuerpo, ¿no? Acá tiene la parte del esposotoma, ¿no? Vamos a ver los testículos, ¿no? Y la parte posterior o final, la cloaca, ¿no? Donde tiene justamente esas apéndices, ¿no? Para su copulación. Mientras que la hembra es mucho más, ¿no? Ven ustedes, ¿no? De 3 a 4 milímetros, ¿no? El doble prácticamente del tamaño del macho, ¿no? La hembra, ¿no? Igualmente vamos a observar nosotros en este gusano, ¿no? Hembra. También su boca, el esófago, el esotoma, ¿no? Y también todas las diferentes partes de este gusano, ¿no? Y dentro, en la parte posterior, vamos a ver nosotros recto, el ovario, ¿no? Ojo que está acá el intestino. Los oviductos, obviamente, ¿no? El útero, donde obviamente que en el útero se va el crecimiento justamente de estos pequeños larvas, ¿no? De recién nacido, ¿no? Toda esta parte del útero y va a ser eliminado a través de la vulva, ¿no? Vean ustedes, entonces, la diferencia que existe entre una hembra y un macho, ¿no? Primero el tamaño, obviamente la composición, ¿no? Cada uno tiene distintos, este... Acá tiene un testículo, acá tiene un ovario, ¿no? Tiene un útero, ¿no? Obviamente están los embriones fertilizados, ¿no? Obviamente la eliminación justamente a través de la vulva, ¿no? En el intestino, ¿no? Y en la parte inferior de esta imagen, vamos a ver justamente este recién nacido, ya prácticamente una larva en el músculo, ¿no? Está ubicado en el músculo, ¿no? Ojo, acá hay una larva en el músculo, en la parte inferior. También vamos a ver nosotros sus características, ¿no? A la presencia de su esófago y distintas partes de esta larva en el músculo, ¿ok? Estas larvas del músculo miden de 1.2 micras de longitud por 40 micras de diálogo, ¿no? Y se encuentra en el músculo esquelético, ¿no? Generalmente en el estriado, ¿no? Que puede ser en distintas músculos, que puede ser en el pectoral, en el deltoides, ¿no? Puede ser en la musculatura respiratoria. Y dentro de una estructura denominada la cero nodriza, es la que es característico cuando uno hace el diagnóstico. Y puede nosotros verlo, ¿no? Acá vemos nosotros dos larvas en este quiste, que está dentro del músculo, ¿no? Dos larvas, ¿no? Enrollados, ¿no? Este es de, obviamente, el músculo esquelético de una rata infectada, ¿no? En esta imagen vamos a ver también en la musculatura, vamos a ver cómo está este quiste en el lado derecho, ¿no? Vemos también el que está enrollado, ¿no? Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro quistes, ¿no? Que puede dar clínica también, por supuesto. Vamos a ver el cuadro clínico que va a desempeñar, que va a desarrollar estas larvas enquistadas de la triquinela, en este caso de espirales. Y acá vemos nuevamente, en el lado izquierdo, otro quiste con su, este es característico, en el examen práctico, probablemente le van a colocar unas láminas, ¿no? Y van a identificar a quién corresponde, ¿no? Es característico enrollado en la parte de musculatura, ¿no? Es músculo estriado, van a ser una larva de tiquinela espirales, ¿no? Veamos un poco de la epidemiología, cómo está la epidemiología de la triquinela espirales, ¿no? A nivel mundial, obviamente, hay la triquinosis, ¿no? La triquinosis, el cerdo, pues, está en todas partes, ¿no? Pero vamos a ver algunas características donde hay mayor predominancia, algunas especies predominan más que otras, ¿no? Entonces, es una, digamos, una enfermedad, la triquinosis, a nivel mundial, ¿no? Con algunas prevalencias de algunas especies en mayor cantidad que otras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá nosotros, en esta, este color verde, que es la triquinela Nersoni, ¿no? Ya, vamos a ver acá, verde, perdón. Básicamente, en la parte de todo lo que es Canadá, ¿no? Canadá y, obviamente, en la parte norte de Estados Unidos, más es la triquinela mudales, ¿no? Dentro de eso también vamos a ver que hay nueve especies de triquinela y al menos trece genotipos de triquinela. Ojo, las conocidas son las nueve, pero aparte de genotipos hay trece, ¿no? Se pueden dividir aquellas que capsulan en el tejido muscular del hospedador y aquellas que no capsulan, infectan gamamíferos. Por ejemplo, aves, ¿no? Reptiles, hay doce reptiles, en aves hay uno, ¿no? Entonces, una forma de clasificar justamente estas nueve especies, ¿no? De estas nueve, hay siete especies de triquinela que han sido implicadas, que han sido ya identificadas en el ser humano, ¿no? Verán ustedes que el triquinela espiralis, ¿no? Como le decían, es a nivel mundial, global, es con fombolita. En todas partes está eso. Está en Perú, está en Uruguay, está en Brasil, está en Chile, en Bolivia, todo Sudamérica, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Es una variedad de animales carnívoros y también omnívoros, ¿no? Ojo, ¿no? Que puede estar, y a veces el ser humano se infecta generalmente, pues, al ingerir estos elementos, ¿no? Al comer, justamente, la carne mal cocida o poco cocida, ¿no? También existe la triquinela nativa, ¿no? Se encuentra, básicamente, en las zonas de mucho frío, en la parte ártica, ¿no? Y infectan generalmente a los osos, los zorros y las morses, ¿no? Y, obviamente, estos habitantes, ¿no? Como he visto acá, nosotros en esta lámina anterior, ¿no? La parte fría del globo terráqueo es donde se infectan con esta triquinela nativa, ¿no? Al ingerir estas carnes de las morsas, ¿no? De los osos, los zorros, generalmente, pues, de manera accidental, ¿no? Existe también otra especie que es de la triquinela nelsoní, ¿no? Esta triquinela nelsoní, pues, también está presente, ¿no? Generalmente, en aquellos elementos que cuando es ingerido por un felino o animales carroñeros, ¿no? Como es las sielas, ¿no? Entonces, también es otra especie que tenemos que tenerlo presente en el zoní. Pero el más importante es el espiralis, ¿no? Tenemos también la triquinela vitobi, ¿no? Están en áreas, digamos, geográficas, como es Europa, Asia Occidental y el África Occidental meridaneal, ¿no? La zona del viejo mundo, ¿no? Generalmente en carnívoros, pero no en cerdos domésticos. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Hace siete días? Hace siete días. El cerdo doméstico, ¿no? Acuérdense que actualmente, pues, la crianza de los cerdos, ¿no? Es de manera industrial, ¿no? Hay campiñas, ¿no? Que se dedican a la crianza de cerdos, ¿no? Otra especie tenemos la triquinela pseudospiralis, ¿no? Es una triquinela que generalmente encontramos nosotros en mamíferos salvajes de todo el mundo, ¿no? Felizmente, por eso siempre mencioné al inicio que se puede uno contaminar al ingerir la carne de cerdo y animales salvajes, ¿no? Ustedes habrán visto, pues, ¿no? De acuerdo a la cadena epidemiológica del coronavirus, ¿no? Que los chinos allá en Wuhan, ¿no? La ingesta de reptiles, ¿no? De lagartos, de murciélagos, ¿no? Ellos, imagínense, ¿no? O sea, son animales salvajes, pero ingieren. Y tenemos estas novedades, pues, ¿no? De lo que es la, digamos, mutaciones y la presencia del coronavirus, ¿no? Otra especie que también deben recordarlo es la triquinela murreli, ¿no? Como dije, se encuentra en mamíferos salvajes en Estados Unidos y en Japón, ¿no? Esto, acá en Estados Unidos, en la zona amarilla, ¿no? Vemos nosotros, ¿no? Que esta especie de murreli es la que más, perdón, ¿no? Hay otra especie que también va apareciendo, ¿no? La triquinela papue, ¿no? Esto lo han detectado en Papua, en la Guinea, en cerdos domésticos, ¿no? Y esos cerdos domésticos ingieren en el ser humano. También en cocodrilos, en tortugas de agua salada. Y, ojo, también se han informado en Tailandia, Taiwán y Camboya. Estos países, pues, ¿no? Tienen, este, digamos, un sistema sanitario, digamos, que puede identificar estas especies, ¿no? Y es interesante, ¿no? Pasa lo mismo como con el coronavirus, ¿no? Y hay otra especie, ¿no? Que es el del Reino Unido en Brasilensis, ¿no? Y eso es consecuenciación genómica, ¿no? Nosotros tenemos que, en el Perú, sería bueno que tengamos esa secuenciación, ¿no? Esperemos que el Instituto Nacional de Salud desarrolle también, ¿no? El tema es que a veces esta secuenciación es bastante costosa, ¿no? Pero yo creo que ya estamos dando pasos para poder darle importancia a la salud pública, ¿no? Otra, estos siete son los que generalmente nos puede, digamos, hacer el cuadro clínico en el ser humano. Pero el que más prevalece y el más estudiado es el primero, que es el Spiracis, ¿no? Existen también otras especies, ¿no? Como es, por ejemplo, la Tricnela zimbabuensis, ¿no? Que obviamente que han encontrado esta especie en los cocodrilos de Tanzania, ¿no? Va tomando un poco ya la parte geográfica, también era, digamos, la especie que van identificando, ¿no? Tenemos el otro, el treponema de la Patagoniensis, ¿no? De la Patagonia, ¿no? Patagoniensis, ¿no? Se encuentra, han encontrado en los pumas de América del Sur, ¿no? En la Patagonia, ¿no? En Argentina, en la parte sur de América, de Sudamérica, ¿no? El sur, ¿no? Entonces, existen varias especies que tenemos en consideración. Pero yo remarco, ¿no? Que el que más importancia médica, y tenemos que tener cuidado, es el Spiracis, ¿no? Que es a nivel global, ¿no? Y por la ingesta de esta, de este cerdo, es la carne del cerdo. ¿Puede existir en goto carnívoro? Sí, pero más es en el cerdo, ¿no? Y también no olvidarse de la nativa, en el soni, ¿no? El bitobi. El pseudo espiralis, que también se ha encontrado en el mureli y el papuete, ¿no? Bien, veamos también acá el ciclo de vida de la trichinosis, ¿no? El trichinosis en general, pero más, como digo, el Spiracis, ¿no? Vemos acá el estadio infectivo y la fase de diagnóstico que podemos realizar nosotros, ¿no? ¿Cómo entonces, cómo nos contaminamos el ser humano? Básicamente a través de la ingesta, ¿no? De este animalito tan rico que es, ¿no? El chicharrón, ¿no? O la caja china, ¿no? Entonces, esto de la ingesta, también no olvidarse de estos roedores, que generalmente también hacen un circuito y pueden desarrollar accidentalmente y apoyar, porque para completar tiene que haber un hospedero intermedio y final, ¿no? Y este y acá el ratón también juega un papel importante. Dentro del ciclo doméstico que nosotros, en toda sociedad, es lo más común, ¿no? Tanto en Europa como en América, ¿no? Mientras también hay un, digamos, un ciclo de los animales salvajes, ¿no? En este caso estamos hablando ya del oso, que hablamos, ¿no? De los venados, ¿no? También de los jabalís, también los ratones, ¿no? No se veían, ¿no? Los os, etcétera, ¿no? Que también vamos a encontrar en estos animales, ¿no? Las larvas enquistadas en el músculo estriado, ¿no? Por lo tanto, al ingerir la carne de estos animales, también hacemos nosotros estas especies que hemos descrito anteriormente, ¿no? Al ingerir justamente la carne de cerdo infectada por esta triquinela, ¿no? Va a estar ubicadas justamente estas larvas enquistadas en el músculo estriado, ¿no? Y si no lo hemos cocido bien, no hemos hecho la cocción adecuada, ¿no? A término medio, tres cuartos, esto va a llegar al estómago, ¿no? En el estómago va a subtipar el efecto, ¿no? De toda la, del jugo gástrico, que está el pH, ¿no? El ácido clorídrico, la, digamos, la, el pepsinógeno, ¿no? La gastrina y todo, todos los elementos del estómago hace que se, este, se desenquiste, ¿no? Y posteriormente, obviamente, la, va a haber la, digamos, esta desinquistación, va a haber, digamos, una primera, ¿no? Esa primera invasión, ¿no? De esta, de este, de este quiste que ha sido desenquistado, ¿no? Luego va a haber la fertilización, justamente, acá, en todo el tracto intestinal, ¿no? En el tracto intestinal va a haber la fertilización, tanto por el macho como la hembra. Y, obviamente, va a dar lugar a una larva ya, que va a migrar, ¿no? Y luego, esto atraviesa la mucosa, ¿no? Atraviesa la mucosa, digamos, intestinal. Ya ingresa al torrente sanguíneo, por supuesto, ¿no? Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, va a circular por todo el, en la economía, ¿no? Todo el, todo el organismo, ¿no? Y se va a ubicar, justamente, en el músculo estriado. Estas larvas, que hemos visto en la diapositiva anterior, generalmente, se pueden ubicar en los deltoides, los pectorales, ¿no? En varios sitios, también en la periorbitaria, en el diafragma, ¿no? Se puede ubicar, generalmente, uno cuando ve el aumento del tamaño, puede tener un indicio de esta aproximación diagnóstica de una triquinosis, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar, cuando vemos nosotros, ¿no? Un quiste que puede ser detectado por una ecografía, por una tomografía, ¿no? Hay que buscar la cadena epidemiológica, la ingesta, sus hábitos alimenticios, ¿no? Y por ahí damos el diagnóstico, ¿no? Y también hay una parte serológica que podemos confirmar el diagnóstico de la triquinosis, ¿no? Entonces, de esta manera, también, es el ciclo de vida de la triquinosis, ¿no? Esta es otra diapositiva, ¿no? También de, a la estrella del CDC. Perdón. En la cual, vamos a observar nosotros, ¿no? Justamente, también, la ingesta, ¿no? De la carne de cerdo, ¿no? Y también de algunos roedores, accidentalmente, pueden completar este ciclo, ¿no? En los roedores, generalmente, las larvas enquistan, como dijimos, en el músculo estriado, ¿no? Mientras, nosotros, el ser humano, en la ingestión de restos de carne de animales, también se puede infestar. ¿Dónde están? En el músculo estriado, ¿no? Y uno, al comer esto de manera mal cocida, ¿no? Especialmente, es el cerdo, como decía, que puede ser cualquier otro animal que esté contaminado, ¿no? Y va a terminar, justamente, las larvas liberadas en el intestino delgado. El intestino delgado es, pero el que juega un papel importante es acá, ¿no? Y nuevamente, en el intestino delgado, se produce la fertilización. Posteriormente, las larvas deposíticas se van, migran a la musculatura de la economía, ¿no? Generalmente, en el diafragma y en los pectorales y los tetóides, ¿no? Recordamos un poco, recordando qué cosa pasa, ¿no? Las larvas se liberan de los quistes tras la exposición del ácido, como ya me dicen, ¿no? Pasan o atraviesan la mucosa intestinal. Se convierten en gusanos adultos. Las hembras, 2.2 milímetros, tienen un promedio y los machos de 1.2. El doble, generalmente, ¿no? Las diapositivas anteriores eran de 3 a 4, pero, generalmente, es el doble. La vida útil en el intestino delgado es de unas 4 semanas, ¿no? Después de una semana, las hembras liberan larvas que migran a los músculos estriados, donde se enquistan, ¿no? Entonces, miran que pueden, en esas 4 semanas, 500 larvas, ¿no? Entonces, esas larvas pueden dispararse a distintos lugares, ¿no? Estos gusanos adultos y las larvas enquistadas se desarrollan dentro de un único hospedador vertebrado. En este caso, ¿no? El animal o nosotros, ¿no? Los animales infectados actúan como huésped definitivos y como posibles huéspedes intermediarios también, ¿no? Estos animales, ¿ya? Se requiere de un segundo hospedador para perpetuar el siglo de la vida de la triquinela espirales, ¿no? Realmente, es el ratoncito, ¿no? O otro animal. Nuevamente, acá, ¿no? Cómo está el ciclo vital, el cuerpo del anfitrión, la parte externa generalmente cuando es la ingesta, ¿no? Las larvas enquistadas, ¿no? De este animal que es el cerdo, ¿no? La carne de cerdo es el más ejemplificador, ¿no? De esta infección y también la zona donde podemos hacer el diagnóstico, ¿no? De la larva enquistada en el músculo, ¿no? A través de una biopsia lo podemos hacer acá, ¿no? El músculo estriado, ¿no? Ingiere el ser humano, la larva nuevamente se libera en el sino delgado, ¿no? Una vez que se libera en el sino delgado, obviamente, los adultos se procrean, se fertilizan y estas larvas son depositadas en la mucosa intestinal y la cual migra nuevamente, ¿no? A la circulación y se ubican en la musculatura estriada de diferentes partes de la economía, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico, ¿no? De esta triquinela, de esta triquinosis en general, pero como digo, siempre especialmente de la triquinela espiralis, ¿no? La exposición a pocas larvas puede estar asociada con riesgos considerables de infección, ¿no? O sea, tiene que ver también con la carga, con la carga de larvas. Igualmente hablamos nosotros de la carga viral, ¿no? A mayor carga viral, mayor severidad del cuadro en el coronavirus, ¿no? A menor carga, incluso hay estudios, ¿no? De mil, de desmil, un millón, etcétera, va a depender. Entonces, es la exposición, en este caso la ingestión de larvas, ¿no? Entonces, podemos mencionar que una infección, esto está demostrado ya con estudios, ¿no? Obviamente, menos de 10 larvas por gramo de musculo puede ser subclínico. Una infección leve, ¿no? A veces desapercibida, solamente interviene todo nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestra primera barrera inmunológica, ¿no? Produciéndose una inflamación, ¿no? Y luego pasa desapercibido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado solamente 10 larvas por gramo de musculo, ¿no? Tenemos que entonces pesar nuestro musculo, hacer nada, el estudio correspondiente. El periodo de incubación, ¿no? Es de 7 a 30 días, ¿no? Hasta un mes varía con el número de larvas y ingeridas y la cocción de la carne. Factores importantes, ¿no? El número de larvas y la cocción, ¿no? A medio término, grave. Si es crudo, gravísimo, ¿no? Y está bien cocido, menos grave, ¿no? Como mencionamos también, el estado inmunológico huésped es importantísimo, ¿no? Si una persona que ingiere estas larvas y está con un problema de desnutrición, está sin tratamiento de un sida, es un paciente oncológico, obviamente está disminuido, no va a responder adecuadamente como una persona autrófica normal, ¿no? Con buen peso, un buen semblante, buena funcionalidad. Entonces, eso tiene que ver, y también las especies de la triquinela, ¿no? Ya hemos visto las especies de la triquinela, la vitóvila, la papúe, etcétera, ¿no? Los periodos de incubación corto, ojo, ojo, esto es muy importante en la parte clínica. Generalmente se asocia a enfermedad más grave, ¿no? Cuanto más corto, ¿no? Cuanto más corto es la, digamos, el periodo de incubación, porque acuérdense, de 7 a 30 días, ¿no? 7 días es corto, ¿no? Promedio es 15 a 20 días, ¿no? Pero si estamos con ese periodo de incubación corto, hay que presumir que la carga viral es altísima, y la gravedad también puede ser altísima de esta enfermedad, de esta parasitosis, ¿no? De la triquinosis, ¿no? Ojo, ya. Los parásitos encapsulados también poseen, ¿no? Pueden durar, dice, muchos años antes de calcificarse y morir, ¿no? Eso es importante también. Cuando ya están en el músculo, tranquilos, están encapsulados, ¿no? No, no, y más adelante incluso pueden calcificarse y de esa manera como les dice, de la luloma cálcico, ¿no? Entonces, hay varias vías, cómo termina justamente esta triquinosis, ¿no? En el ser humano, ¿no? Vamos a ver nosotros infecciones graves. Se puede encontrar dos formas, digamos, típicas de la triquinosis, ¿no? Una forma que es la etapa intestinal y la otra es la etapa muscular, ¿no? En esta etapa intestinal, las larvas maduran y se convierten en gusanos adultos, ¿no? Que ya lo hemos manifestado en el ciclo vital. Luego migran y se introduce la mucosa intestinal, ¿no? Las lombrices hembras fertilizadas liberan nuevas larvas. Es una etapa asintomática o puede estar acomodada del dolor abdominal. Ojo, con el dolor abdominal. Náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Muchas de nuestras causas, ¿no? Cuando nosotros hacemos la parte de la prevalencia de las diarreas, ¿no? O el dolor abdominal y diarreas. Causas de diarrea, ¿no? La primera causa es, ¿no? Viral, ¿no? Toda la, digamos, viral. Segundo, las bacterianas, ¿no? Tercero, la parasitaria. Cuarto, los hongos, ¿no? Lo más raro, ¿no? Entonces, ese... ¿Qué porcentaje te hablan, no? Incluso hablan del porcentaje, ¿no? El 70% son virales, ¿no? De todas esas diarreas. Que pueden ser causadas justamente por esta... Esta triquina, ¿no? Esta triquinela, ¿no? Entonces, el médico tiene que ser acucioso, ¿no? No solamente pensar... No, es viral, ¿no? No, hay que ampliar nosotros nuestras amnesis, ¿no? Tenemos que, digamos, extender, repreguntarle, ¿no? Uno cuando es externo o interno tiene que repreguntarle. Ya está hospitalizado, está en la sala de observación. Vuelvan ustedes, vuelvan a preguntar a su paciente, ¿no? ¿Cómo es el dolor? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el dolor? ¿La náusea? ¿En qué momento? ¿No? La diarrea, ¿no? Y por ahí buscan también sus hábitos alimenticios. Y por ahí van a ver, ¿no? Y acá me sale una pequeña tumorcito. Y van dirigiéndose. Se le pasó al asistente, al residente. Y el interno es el que ubica. ¿Por qué? Porque investigó más en este paciente, ¿no? Entonces, no quedarse tranquilo, ¿no? El dolor abdominal, el náusea, el vómito. Ah, no, es una diarrea viral, ¿no? No quedarse ahí. Tenemos que profundizar nosotros esto, ¿no? Y va a estar en el entrenamiento, en la práctica. Digamos, saber, digamos, diferenciar, ¿no? Porque la herramienta principal del médico es justamente la entrevista, la amnesis, ¿no? Y el examen físico. Y, obviamente, los exámenes complementarios para confirmar o descartar tus patologías que estás pensando, ¿no? Por el recalco en el dolor abdominal, ¿no? Característico en la parasitosis. Un dolor abdominal, digamos, de tipo intercurrente, ¿no? Por ratos está, por ratos se va. Sede solito, ¿no? Y es un dolor de larga data que puede estar más de un mes, dos meses, tres meses, ahí, ¿no? El parasitado siempre, generalmente, está con varios meses con esos dolorcitos, ¿no? Entonces, investigar por ahí, ¿no? La etapa muscular, la segunda etapa de esta infección de la triquinosis, se desarrolla después de una semana, ¿no? Después de una semana, obviamente, ya entró el esquiste, se desenquistó, y a la semana empieza, digamos, a producirse más alarma, ¿no? Entonces, hay una diseminación sanguínea, hematógena, ¿no? Ingresa en el músculo esqueleto, después de la semana, ¿no? Y acuérdense que esta triquinosis puede estar, su vida útil dentro del intestino es de cuatro semanas, un mes está ahí, ¿no? En la lámina derecha vamos a ver nosotros, obviamente, algunos quistes que están ahí, ¿no? Bien enquistados, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Larvas enquistadas de triquinelia, ¿no? Triquinelia. ¿Ok? Siguiendo con el cuadro clínico, vamos a encontrar también que en la fase muscular va a haber un dolor abdominal, es característico, ¿no? Doctor, me duele acá en el ojito, doctor, mire que acá, cuando respiro, me duele, ¿no? Me duele, ¿no? Acuérdense de la inervación, tiene que acordarse de la inervación, ¿no? De todo el tracto, ¿no? Que está inervado, ¿no? Si es una inervación, digamos, de tipo visceral, ¿no? Parietal, ¿no? Porque el dolor tiene que ver mucho con esas inervaciones, ¿no? Incluso el tipo inflamatorio o de tipo parietal, generalmente ya son, pues, de uno cuando está a nivel de piel y su mucosa, ¿no? Perdón, piel y fanerias, hay el dolor presente, ¿no? Entonces, no confundirse y equivocarse también en esa parte, ¿no? La sensibilidad, generalmente, está elevado, justamente, ¿no? En donde está, justamente, en donde está enquistado, va a haber un proceso inflamatorio, porque el quiste es un, digamos, un cuerpo extraño para nuestra economía, y si está en el deltoides, en el pectoral, o está en otra parte, obviamente tienen que ustedes identificar, ¿no? Entonces, al presionar va a haber dolor más, entonces, ¿por qué? Encuentren ustedes el quisticito que pueden encontrar, ¿no? La sensibilidad elevada, va a haber un proceso de hinchazón, ¿no? Y una debilidad, ¿no? Una debilidad va a haber en el lugar donde se ha localizado este quiste con la larva muscular, ¿no? El dolor puede ser extremo que tiene los movimientos respiratorios de la lengua. Ojo, que en la lengua también se puede ubicar, ¿no? Se han reportado casos en la lengua, ¿no? Entonces, con el movimiento va a doler, y cuando es a nivel del diafragma, obviamente al respirar, también va a doler en las cinturas costales, pero más es el diafragma, ¿no? Puede haber fiebre alta que dura varias semanas, ¿no? En todo el proceso inflamatorio, va a haber una febrícula, una fiebre considerable, también hay que pensar en una paracitosis, ¿no? Característico también de estos cuadros un poco más graves, ¿no? Severos, ¿no? Las hemorragias en astilla subunguales, ¿no? Eso es característico. ¿Cómo es esa hemorragia en astilla, ¿no? Vemos acá, nosotros vemos la uña, ¿no? Como está acá en la parte inicial, ¿no? De la uña, ¿no? Esas hemorragias, ¿no? Una hemorragia de tipo astilla, ¿no? Es característico también que podemos acercarnos a un problema de una triginosis, ¿no? También puede haber hemorragias conjuntivales y de la retina, ¿no? Hay mucha gente adulta que han comido su can cruda de cerdo y dicen, no sé qué me ha pasado, ¿no? Vengo, mira, en la esclera, tengo ahí una hemorragia. Está rojo, he amanecido con el ojo rojo ese, ¿no? Realmente puede ser, si es una persona adulta, de repente un problema de presión, ¿no? Presión, una hipertensión arterial, ¿no? Pero si descartamos todo, hay que buscar siempre nosotros también la parasitosis, ¿no? Obviamente la retina no la observamos, ¿no? Pero tendría que ser obviamente ya con un fondo de ojo, ¿no? Hay un edema, también puede haber un edema de papila, hemorragias retinianas, pero lo que sí podemos ver es las hemorragias conjuntivales, ¿no? Alteración visual y dolor ocular, ¿no? Ojo, el dolor ocular no solamente es una conjuntivitis viral o bacteriana, también puede ser por parásito, ¿no? En este caso que el parásito sea ubicado justamente a nivel de los músculos peri-orbitarios, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Manifestaciones menos frecuentes puede ser un exantema macular o de tipo urticariforme, ¿no? O sea, un sarpullido, pero que pica demasiado, ¿no? Dolor de cabeza, puede haber tos, obviamente, cuando está a nivel de diafragma, disnia y fatiga cuando la inmersión es bastante importante, ¿no? Ocasionalmente puede haber un crecimiento del hígado, ¿no? Una hepatomegánea. Normalmente el hígado no se debe palpar máximo, de repente, ¿no? Punta de hígado, ¿no? No se debe palpar, pero si debajo del reborde costal derecho no se debe palpar, ¿no? Pero si lo palpas, ¿no? Y puedes cuantificar un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, eso ya es una hepatomegánea. Y si aún eso a la presión, a la palpación, este, es doloroso, obviamente está produciendo un proceso de una hepatitis, ¿no? Entonces, también podemos encontrar de vez en cuando una hepatomegánea, una hepatomegánea de este producto, ¿verdad? Entonces, hemos visto esto. En el laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que tener presente en el laboratorio de una triquinosis, ¿no? Un hemograma, ¿qué es lo que te va a demostrar un hemograma, no? Un hemograma tiene que ver la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿no? esa fórmula va a ver una predominancia de los leucocitos, ¿no? Una leucocitosis, ¿no? Una, y una eucinofilia, ¿no? Aparece en la segunda semana de la etapa muscular. Aumenta un máximo de 20 a 90% en la tercera y cuarta semana, ¿no? Entonces, vean ustedes, lo que les dice esta triquinosis, leucocitosis y eucinofilia, ¿no? Acuérdense que de acuerdo los valores referenciales normales del hemograma, ¿no? Tienen que considerar ustedes la edad, ¿no? Porque uno es, un infante es distinto de un año, 10 años, un adulto es distinto del hemograma, los valores normales, ¿no? En varía, ¿no? Un recién nacido, por ejemplo, nacen con leucocitos 18.000, 17.000, ¿no? Es normal para ellos, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en adulto, de 10.000 para arriba ya es patológico, ¿no? Hay que considerar, hay que hacer una correlación laboratorial con la clínica, ¿no? Entonces, la eucinofilia, igualmente, ¿no? Incremento de los eucinófilos. También está incrementado en la alergia, ¿no? Hay que descartar todas las patologías de alergia, ¿no? Asma, rinitis, cremetitis atópica, sinusitis alergia, etcétera, ¿no? Tenemos que descartar, ¿no? ¿Cómo lo descartamos? A través de una IgE, ¿no? Una inmunoglobulina E. Le hacemos. Y si queremos, también hacemos una prueba que se llama de pretex, ¿no? Le colocamos los antígenos para ver alergia a qué tiene, ¿no? Pero si esa eucinofilia es característico de los parásitos, ¿no? Y también de la alergia, ¿ya? Ojo, ¿no? Ojo que la eucinofilia puede desaparecer en algunos pacientes muy infectados, signo de mal pronóstico. En la parásito siempre debe haber, ¿no? 2, 3 por ciento es normal, ¿no? Pero si ves que están 10, 8, 15 por ciento, obviamente, ¿no? Y que de un momento a otro 0 por ciento en una parásitos es de mal pronóstico. Ojo. También tenemos en el examen laboratorial enzimas musculares, ¿no? Como es la creatinina quinaza y el lactato de sidergrasa, de sidergrasa. Son inespecíficas, pero sí nos pueden mencionar que es un proceso inflamatorio, ¿no? Otra que también es de fácil acceso, que generalmente ustedes lo van a usar en el serum, ¿no? Cuando estén trabajando en un centro o una posta de salud, ¿no? La velocidad de cimentación plurular. Muy sencillo, suele ser estar elevado. Lo único que nos menciona que es un cuadro agudo inflamatorio, ¿no? Que está enfrente a esta, a este resultado de la velocidad de cimentación plurular. Hay otras, ¿no? Mucho más específicas para las bacterianas, por ejemplo, la propazotenina, ¿no? Tenemos la ferritina, etcétera, etcétera, ¿no? También la PCR, ¿no? Enfermedades cardíacas, ojo, que también es importante, se puede alojar también este quiste a nivel del corazón, ¿no? 56 por ciento presenta anomalías de estas enfermedades cardíacas, desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿no? 56 por ciento, ¿no? A veces puede presentar arritimas potencialmente mortales, ¿no? Ojo, cuando se presentan las animes, quiere decir que hay una disrupción, ¿no? Hay una, digamos, algo serio que está pasando, ¿no? Que pueden ser potencialmente, obviamente, mortales, ¿no? Porque hay una fase arritmica, y hace un paro, y chao, ¿no? Entonces, la arritmia tenemos que estabilizarlo, ¿no? Y, obviamente, a veces puede ser paro y no tenemos el desfibrilador, se nos va al paciente, ¿no? Y la miocarditis por triquinela también está descrito, es reportado, que hay que considerarlo, no es muy frecuente como las otras partes del organismo, pero sí también. También existe meningitis o encefalitis, ¿no? Por triquinela, ¿no? Acuérdense que migra, está en la, está en el torrente sanguíneo, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a determinar? A través de una tomografía, o una resonancia magnética, ¿no? Vamos a ver ahí un quiste metido, pues, ¿no? Aquí hay una cosa rara, ¿no? Dicen, cuando toman la tomografía o la resonancia, dicen, oye, este es un tumorito, parece que han tenido que llegar a la resonancia para decir que esta es una, ¿no? Una triquinosis, ¿no? Debiendo a ver, digamos, simplemente con la entrevista, ¿no? Minuciosa, acuciosa, profunda, llegar a una sospecha por triquin, ¿no? Gente que está viviendo en los mataderos, le gusta mucho la carne de carne, de chancho, etcétera, ¿no? También vamos a ver nosotros enfermedades pulmonares, ¿no? Que puede dar lugar a una neumonía justamente por esta, por esta, por este paráxel, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? A través también de una placa o un ataque, ¿no? Entonces, vean ustedes los distintos elementos que podemos usar nosotros en el laboratorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Ojo, considerar en pacientes con edema, hinchazón, ¿no? Periorbitario, miocitis, ¿no? O sea, que es inflamación del pectoral o del deltoides y oxenofilia, antecedente ingesta de carne cocida, inadecuadamente de cerdo, ya tenemos una aproximación, ya tenemos una aproximación, tenemos una aproximación de decir, esta es una triquina, tenemos que investigar triquina. ¿Qué hacemos entonces? Fácil, pruebas serológicas, ¿no? Desde la más cara a la más simple, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de la serológica, la inmunoabsorción ligados ahí encima, en este caso, la ELISA, ¿no? Tenemos el otro, el ELISA, tenemos la inmunofluorescencia indirecta y la multinación del lápiz de la máscara, la máscara, que podemos encontrar en un hospital pequeño, ¿no? Otra prueba que tenemos a la mano y tenemos que buscar a un patólogo, la biopsia del músculo, se hace el diagnóstico definitivo, ¿no? Un patólogo, un anatomopatólogo, le tomamos la muestra, le hacemos la biopsia, ¿no? Del deltoide, pectoral, el sed donde esté y da el, digamos, el resultado. Ahora, también tenemos nosotros la PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. No está disponible comercialmente, ¿no? Pero, con este coronavirus, ha hecho que avance esto, ¿no? Actualmente, el hisopado nasofaringeo, eso es un PCR, ¿no? Igualmente, se hace también para la triquinosis, ¿no? En este caso, la triquinosis, ¿no? Vemos en este corte, de la figura derecha, vamos a ver nosotros ahí, justamente, el quiste, ¿no? Con, en forma circular, obviamente, la larva, ¿no? Ojo, pregunta de examen, ¿ok? Nuevamente, acá tenemos una imagen, en la cual vamos a ver nosotros la triquinosis, ¿no? Larva cinquistana, de triquinera espiralis, ¿no? De una biopsia, muscular, ¿no? Característica. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de esta triquinosis, ¿ya? Larva migrans visceral, estrofolindasis, cistecercosis, dermatomiocitis, y cercoidosis, ¿no? Patologías crónicas, un poco, no muy, muy frecuentes, pero tenemos que tenerlo presente para nuestro diagnóstico diferencial de la triquinosis, ¿no? ¿Qué pasa con la larva migrans, no visceral, ¿no? Generalmente, se asocian a la oxenofilia, tanto la triquinosis como la larva migrans, ¿no? Todos dan la oxenofilia, una hemograma, la eucocitosis, la oxenofilia, y pueden afectar sistémicamente los dos, larva migrans y triquinosis. El diagnóstico se puede distinguir, obviamente, a través de, obviamente, por serología, ¿no? Hacemos nosotros la ELISA, ¿no? O la aglutación de látex, o si no, la biopsia, ¿no? Otra patología que ya lo han visto ustedes en teoría es la estrongiloidiasis, ¿no? Característico en el dolor abdominal, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea y oxenofilia, ¿no? ¿Esto, cómo lo diferenciamos? Uno, obviamente, anda con los pies descalzos, ¿no? Y la larva triforme ingresa por ahí, mientras que la triquinosis es una enfermedad muscular, ¿no? ingresa de carne y de chancho. O, ya, estrongiloidiasis. La cisticercosis, ¿no? Igualmente, ¿no? Cisticerco, afectación al sistema nervioso central, mientras que la triquinosis a nivel muscular. Muchos de las convulsiones, ¿no? Tanto en adolescentes como en adultos, ¿no? Debutan con una mareo y empiezan a convulsionar, se caen al piso y están convulsionando, ¿no? Que puede ser una convulsión, digamos, generalizada o parcial, ¿no? de miembros, ¿no? Y se recuperan, ¿no? Entonces, le toman un ataque y encuentran un cisticerco, ¿no? Entonces, si es una, un cisticerco del equinococlo de anuloso, le dan tratamiento, ¿no? Una teña, le dan su tratamiento, ¿no? Mientras que la triquinosis es muscular, ¿no? Para diferenciar, entonces le hacemos su serología, ¿no? Que ya está identificado. Otra patología es la dermatomiocitis, ¿no? Rara, pero sí se ve, sí se ve, ¿no? Se asocia con afectación cutánea, ¿no? Generalmente, pues, los pacientes ahí sufren mucho de la piel, ¿no? Y, este, presencia de anticuerpos, ¿no? Mientras que la triquinosis con eucinofilia y síntomas gastrointestinales y musculares, ¿no? Una diferenciación también, ¿no? Mientras que la dermatomiocitis es cutánea y anticuerpos. La sarcoidiosis, ¿no? Leónotico de sarcoidosis se establece por biopsia, definitivamente, ¿no? Nosotros si queremos confirmar, hacemos una biopsia del órgano afectado y con eso llegamos al diagnóstico. Entonces, estas son las patologías que deben considerar ustedes dentro del diagnóstico diferencial para una triquinosis, ¿no? Por, que puede ser por espiralis, puede ser por nativa, puede ser por papu, etcétera. ¿Ya? El tratamiento, ¿cómo hacemos el tratamiento? La terapia antiparasitaria, ¿no? Tenemos que, de todas maneras, ¿no? Viene generalmente con síntomas sistémicos que pueden ser, mira, del sistema nervioso central, puede ser cardíaca, pulmonar, se tiene que hacer junto con corticoides, ¿no? En este caso, estamos hablando de la dexametasona, estamos hablando de la pregnisona, ¿no? La pregnisona, 1 a 2 miligramos por kilo de peso, la dexa de 0,5, 0,3 a 0,5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y le podemos dar de partido mañana y noche o cada 8 horas, cada 12, dependiendo de cada 4 que debemos tratar, ¿no? Entonces, siempre asociado con su antiparasitario, en este caso, que puede ser el mebendazol o puede ser el almendazol, ¿no? Han demostrado, hay estudios aleatorios, ¿no? Vale decir, ensayos clínicos, ¿no? Igual que hacen con el coronavirus, ¿no? Incluyendo 46 pacientes con triginosis, ¿no? Demostró que los pacientes tratados con mebendazol tenían menos miocitis, menos dolor, menos inflamación, menos hinchazón y dolor muscular que los del placebo, ¿no? Bueno, esto es un ensayo clínico, ¿no? Lo importante es que sí funciona con el mebendazol, ¿no? El tratamiento después de la invasión muscular puede no eliminar las labas infectadas del músculo, ¿no? ¿Qué antiparasitario debemos emplear, ¿no? El albendazol, ¿no? Nombre comercial, el centel, dosis, 400 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Durante 10 a 14 días con comidas grasosas, ¿no? Y el mebendazol, ¿no? 200 a 400 miligramos vía oral cada 8 horas durante 10 días, ¿no? Son drogas que se encuentran baratas y cómodas en todo el sistema boticario del país, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Si está convulsionando por un problema de triquinosis por este, por del cerebral, su albendazol que es cómodo, con eso desaparece la convulsión, ¿no? Tratamiento también vamos a continuar, la transmisión transplacentaria de la larva no se ha correlacionado con una infección congénita, ¿no? Mamá gestante que está con una triquinosis, ¿no? ¿no? Entonces, la transmisión placentaria de la larva no se ha correlacionado, o sea, no hay infección congénita, lo protege bien, vale decir, la placenta, ¿no? El albendazol y mebendazol se han utilizado en mujeres embarazadas con infecciones graves sin efectos fetales adversos, vale decir que sí podemos tratar a una gestante que tenga triquinosis en el momento de la congénita, son nueve meses, ¿no? Podemos tratarlo, damos sus 10, 14 días, curado gestante, y obviamente mejor, ¿no? Siempre se debe administrar terapia con corticoides, ¿no? Porque es un antiinflamatorio, potencia el tratamiento, suma, sinergiza el tratamiento de estos pacientes. Eso es en cuanto al tratamiento de la triquinosis, ¿no? ¿Qué hacemos con la prevención y el control, ¿no? Es otro rubro que tenemos que nosotros desarrollar, ¿no? Porque no se trata de, ¿no? De solamente ver la parte de la cocción de la carne, no comer carne de cerdo, imagínense decirle no comer carne de cerdo, ¿no? Imagínense, ¿no? Mucha gente que son adictos imagina la carne de cerdo, ¿no? Entonces tenemos que ver la parte del procesamiento de esta crianza de animales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una educación sobre el consumo de animales domésticos y salvajes crudos o asimicruidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a todos debemos decirle que deben comer bien coccionado, bien coccionado. Todo tipo de carne, tanto domésticos o salvajes, ¿no? No que me gusta con un poco de limoncito, que después el ajito le da un buen toque y comemos, lamentablemente nos ponemos el riesgo. Vamos a ver cuando comen ustedes el ceviche, ¿no? También tiene sus riesgos, ¿no? Van a ver ustedes, no más adelante con el difurburato, hay varias especies que están parasitando a estos animalitos, a estos pescados que son muy ricos, ¿no? El control de las técnicas de crianza de cerdos, ¿no? Es muy importante, ¿no? En este caso, Senasa, el Ministerio de Agricultura debe tener una supervisión muy buena, ¿no? Ustedes conocen, señores de salud, ustedes conocen, ¿cómo es nuestro sistema de control? ¿Hay control de calidad? No, pues, digamos, es un saludo a la bandera, ¿no? Encontramos leche Gloria, por ejemplo, ¿no? Importó por muchos años, ¿no? La leche en polvo, ¿no? Y nos hacía creer que era leche fresca, ¿no? Entonces, el control lamentablemente es deficiente en nuestro sistema, ¿no? Y sucede en todos, en las municipalidades, en los ministerios, y acá tenía que ver el Senasa, ¿no? Para la foto ponen sus inyecciones, ¿no? No con la fiebre aptosa, contra los porcinos, etcétera, pero si uno va y obviamente es calamitoso. Felizmente, antes veíamos nosotros en los alrededores de Lima que criaban, ¿no? En esas zonas desérticas los cerdos, ¿no? Y de comida, pues, de estos alimentos de desecho que realmente era mucho que desear, ¿no? Ya, y entonces, ¿por qué? No, su hígado del chancho es bueno, es que elimina todas las enfermedades, ¿no? No era cierto eso. Tenemos que también darle antiparasitario a los cerdos, ¿no? Estar a cargo de los veterinarios, ¿no? Un control, todo, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, San Fernando, no va a vinca, ¿no? La crianza de pollo, pavo, de cerdos, ¿no? Debe serse así, ¿no? Entonces, yo creo que eso debemos preconizar, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la política y con la honestidad y la honradez de nuestros gobernantes, ¿no? Y nuestros funcionarios públicos. También la presencia de leyes que regule el uso de basura como alimento para los cerdos. Ayuda a controlar la transmisión. Esto, obviamente, se ha avanzado en el Perú, ¿no? Hay leyes, efectivamente, porque antes incluso de los hospitales, pues, los alimentos y los hechos lo juntaban con los de la comunidad, ¿no? Imagínense, de todas las enfermedades de un hospital, ¿no? El experimento está regulado y se está tratando de cumplir cada vez más, ¿no? Y debemos nosotros y ustedes como futuras generaciones hacer que se cumpla. La suerte que en Estados Unidos las comidas que sobran en la, en la, en los restaurantes, viene una especie de basurero, recolecta todo, no, no es que es para el calentado, no es que para el día siguiente, no es que para los pobres, no es que para los, digamos, indigentes, no, se lo llevan y lo procesan, ¿no? Esa es la forma de trabajar de manera, digamos, este, una sociedad civil, este, digamos, de mayores estándares, ¿no? Y eso es lo que debemos tratar de alcanzar, ¿no? Por acá, porque ha visto usted que los camioncitos van con su, con sus vasijas, con su, de plástico y ahí van llenando todo lo que hay, ¿no? Las canas pueden volverse no infecciosas al calentar, mira, mira, 63 grados, 67 grados, ni siquiera es ebudición, no es 100 grados, ¿no? Tranquilamente con eso, obviamente, se vuelve no infeccioso, ¿no? La congelación de la carne de cerdo reduce la transmisión. Cada vez que usted vaya al mercado, su familia vaya al mercado, ¿no? Como dicen, lo filetean, lo guarden, y a la nevera, ¿no? Ahí van sacando, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, reduce la transmisión, ¿no? Ojo, la congelación hasta menos 40 grados es eficaz, ¿no? Pero nuestra, nuestra, nuestra oficina de, de, de los, de las casas, de los domicilios, obviamente congela, sí, pero no creo que llegue a menos 40, llegará pues a menos 10, ¿no? A menos 8. Es eficaz para destruir, dice el organismo, sucede igual al almacenar a menos 15 grados, mira, al almacenar nada más, durante 20 días o más, ya estamos, obviamente, destruyendo el, la congelación es buena, si no hacen por periodos un poco largos, ¿no? A menos 15, que sí llegamos, ¿no? Imagínense que, cuando hablamos de, de ticlio, ¿no? O de la zona de la cordillera, están las heladas, ¿no? Llegan a menos 14, menos 10, ¿no? En las, en los inviernos americanos o de la Europa, llegan a menos 20, ¿no? Imagínense el polo, polo norte, polo sur, polo norte, ¿no? Entonces, eso es bueno para la conservación, justamente de estas carnes, ¿no? La irradiación de la carne también se ha visto que es muy buena, ¿no? Generalmente, esta irradiación, ¿no? Con rayos ultravioleta, puede eliminar o destruir las largas, ¿no? Entonces, vean, una serie de medidas de control y de promoción que debemos nosotros asumir como parte del sistema de, sanitario de nuestro, de nuestro país, ¿no? Importante acá recordar también el valor del mercado nacional. El productor puede producir, ¿no? Ahí tiene que haber una supervisión de parte de SENASA, ¿no? En la parte de la producción, como lo hace San Fernando y otras instituciones grandes, ¿no? Obviamente, ellos lo venden, ¿no? Van a tener lo que hacer en el matadero, ¿no? Entonces, va a haber los camales, ¿no? La venta a pie, que se llama, ¿no? Venta a pie. Y también, obviamente, es la parte de lo que van a introducir. Ellos lo sacrifican y van a ver a las plantas de proceso, Lo van a procesar, ¿no? Lo van a hacer los cortes correspondientes de los laboradores, ¿no? Esto de acá compra los carniceros, ¿no? Que están en todos los mercados, ¿no? Compra los carniceros y recién termina el consumidor final, ¿no? Acá en la parte inferior vemos una parte de carne de cerdo que tenemos que saber tratar, ¿no? Buena cocción, ¿ok? Muy bien, chicos. Eso sería todo en cuanto a la triquinosis, ¿no? En general, especialmente, hemos tratado de darles de la triquinela espirales, ¿no? Ok. Muchas gracias. Si hay algún comentario, preguntas, consultas, estamos en el momento de las consultas. Delegada Kelly, ¿está presente? Sí. Sí, doctor. No sé si usted puede descargar la lista de asistencia, doctor. ¿Le aparece para descargar la lista de asistencia? ¿Puede fijarse, por favor? Yo creo que sí, siempre he descargado. la verdad que no me permite. No me permite. La lista de asistencia, Gracias por ver el video